Padre, tengo siete hijos, casi todos son de la obra. Bien, comenzamos. Hemos recibido con mucha alegría la decisión de cada uno de ellos. ¿Cómo poder seguir ayudándolos en su vocación? Pues, siéntate, tú no has estorbado para nada la vocación de ellos. Las has favorecido indirectamente dándoles buen ejemplo con tu marido y además rezando por ellos. A ellos les has dado el alimento de tu alma como les diste el alimento de tu sangre. Como entre los dos le disteis la vida con la ayuda del Señor. Pues así, después habéis contribuido a que ellos quieran entregar la vida a nuestro Señor por las almas. Les tenéis que seguir ayudando. Han comenzado, tienen que terminar. ¿Te acuerdas de que en el Santo Evangelio el Señor habla de aquel que comenzó su casa y no pudo cubrir aguas? Yo digo que todas las figuras del Evangelio se ríen ante un fracaso de ese estilo. Tus hijos no fracasarán. Con esa mamá y ese papá no fracasarán. Rezad mucho por ellos, ¿eh? Y ellos con la misma alegría que tú derrochas servirán al Señor con alegría y con vida escondida. Con un fervor interior muy grande. Da ill marked un poco de... Bueno, vamos a ver. Gracias.